¡Suscríbete! ¡Es la hora de comer! Porque mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos Si yo tener sueño, acostarme a dormir, al despertar contento Yo sentirme muy feliz Porque mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos Si el elmo está muy tenso, se puede estirar Y si Lola está aburrida, ¡vamos todos a jugar! Mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos Al aplaudir se sienten las manos Con sus ojos él no puede ver Para oír, ser los oídos La nariz es para oler Y en la boca está el gusto por comer Mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos 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 Mi cuerpo y yo somos amigos